Hola, ¿qué tal Florencia? Buen día para vos, tu equipo y todos los oyentes de la radio. Bueno, gracias por brindarnos estos minutos. Sabemos que están con mucho trabajo y que están ultimando detalles para esta inauguración que va a ser a las 12 con la presencia de la gobernadora Bertone, ¿es así? Sí, sí, correcto. Va a haber una previa de una firma de unos convenios y después se estima que por ahí cercano, más de las 13 horas, posiblemente esté el corte de cinta y la recorrida por la institución. Bueno, cuéntele a los oyentes, ingeniero, ¿qué es el CENTEC y qué servicios va a brindar a la comunidad? Bueno, el CENTEC, como bien vos lo mencionás, es un centro de desarrollo tecnológico. Viene a brindar una solución no solo para la industria de Tierra del Fuego, sino para la comunidad en general. Y básicamente dos de los principales laboratorios o de funciones que van a tener los laboratorios, uno de ellos va a ser los ensayos de seguridad eléctrica, perdón, tengo un pequeño delay. Sí. Y en ese caso, bueno, para todo lo que son electrodomésticos, televisores, microondas, fuentes de alimentación, son todos esos requerimientos que son necesarios antes de que un equipo, un instrumento pueda salir a ser comercializado. Ese es como una de las alas que vamos a tener. Bien. La otra parte, y de la más interesante, es un laboratorio de calibración y metrología donde se van a poder hacer calibraciones de diferentes instrumentos. Por ejemplo, luxómetros, multímetros, balanzas, termómetros, torquímetros, bueno, en definitiva, un sinnúmero de instrumentos que no solo usa la propia industria de tierra y el fuego, la industria del gas y el petróleo, o los propios usuarios de algún comercio, perdón, que por ahí tiene su balanza y necesita realmente saber si su balanza está pesando lo que dice que pesa, o bien, no sé, un licenciado en seguridad y higiene que necesita calibrar su luxómetro, o bien alguna otra persona que maneje con algún otro instrumento, un matriculado de la cooperativa eléctrica que necesita saber si su instrumento mide correctamente tensión y corriente. Y así, bueno, un montón de instrumentos que nada, que el medio en general y la propia industria utilizan. Y el CENTEC viene a hacer eso, justamente, a simplificar no solo los tiempos, la no necesidad de tener que hacer un expediente aduanero para tener que sacar un instrumento. Claramente eso mejora la competitividad porque los usuarios ya no tienen que pagar más en costos de despachantes, de flete y los propios tiempos que demandaba sacar un instrumento a calibrar tanto al continente o muchas veces al exterior. Entonces, bueno, CENTEC viene también a ofrecer un precio en esas calibraciones muchísimo más competitivo de lo que se pueda ofrecer afuera. No tenemos la intención de salir a competir con los mismos precios, sino que justamente en este momento y en esta situación el CENTEC tiene como eje principal ayudar a la competitividad de aquel pequeño ingeniero licenciado técnico que necesita ese instrumento para trabajar y que cualquier costo que le puedan cobrar en Buenos Aires o en otro lado lo impacta. Nosotros vamos a darle un precio y una solución competitiva. Y lo mismo a las industrias. Es ayudar a que nuestros productos, aunque sea con esta pequeña parte, cada vez sean más competitivos y eso también viene en poder ofrecerle tiempo, calidad y un precio más competitivo de lo que venían pagando hasta el día de hoy, ¿no? De alguna manera van a funcionar como un nexo entonces, ¿no?, entre los profesionales también y las empresas. Sí, sí, totalmente. Nosotros vamos a estar abiertos no solo para las empresas, sino la comunidad en general, porque por ahí te mencioné solo una parte de las cosas que podemos hacer, pero también vamos a estar abiertos a escuchar la propia demanda que la sociedad nos pueda ofrecer, porque ya al tener un laboratorio constituido, con mucho instrumental y con una inversión importante, que hoy estamos hablando de cerca de los 60 millones de pesos, no es menor. Entonces, de ahí vamos a estar abiertos a cualquier inquietud, cualquier sugerencia y si hay algo que no lo hacemos, pero es factible poder hacerlo, lo vamos a encarar y vamos a tratar de brindar esa solución. Seguro, seguro que va a ir creciendo, ¿no? Imagino, un proyecto que lleva dos años de ejecución y que hoy, de alguna manera, al abrir las puertas a la comunidad también se plantean nuevos desafíos. Sí, correcto. Es como bien vos decís, hace dos años que tiene de ejecución efectiva, que empezamos con todo el desarrollo de los laboratorios, sus configuraciones, la compra de instrumental y después, bueno, la obra civil. Así que, perdón, estoy con un poquito la voz tomada. Y así que sí, felizmente hoy estamos inaugurando y, bueno, nada, comenzar esta etapa y nuestra intención es ser un hito en este plan de crecimiento, de reconstrucción de matriz productiva de Tierra del Fuego y queremos ser un baluarte de esa transformación, ¿no? Muy bien. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos. Dale, te agradezco muchísimo. Sé que es así. Yo soy docente de esa casa también. Así que tengo un cariño especial por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y así que, bueno, no va a faltar oportunidad que por ahí podamos charlar ahí en estudios y comentar algunos detalles más que se nos han escapado en este momento. Cuando quiera, cuando quiera es bienvenido por aquí. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el ingeniero Hugo Bonifacini, coordinador ejecutivo del CENTEC, del Centro Tecnológico Tierra del Fuego, que inaugura ahora, en un ratito nada más.